Gracias, Jeffrey Smith, por tus comentarios. Vamos a escuchar a Ramón Rodríguez Momón, cariñosamente como se le conoce, sobre su valoración sobre la gestión de gobierno del presidente Medina, su segundo mandato, casi finalizando, y todo lo que ha conllevado el mismo ejercicio desde el Poder Ejecutivo y a nivel local también cuál es su valoración. Y como dirigente popular. Bueno, primeramente, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís, a toda la región noreste. Y saludo a los panelistas y a los productores de este importante espacio. Miren, yo pienso que las luces del gobierno son muy tenues. Casi se apagan cuando uno aterriza. Pero no hay luces, ¿verdad? Tiene que haber porque ese dinero del pueblo no lo pueden llevar todo. Es como un millón, un millón, un millón. Sí, es posible. Pero cuando uno se adentra a los análisis de la problemática que hay en el país, y bueno, uno dice, este es el único país, yo digo, del mundo donde un crecimiento económico constante desde el 2008 registrado, se convierte a la vez, entonces, de manera paralela, en un suplicio para el pueblo dominicano. Porque lo que hay es más pobre, más limitaciones, más falta de oportunidades. Y planteado de manera constante una plataforma de corrupción que no para. Entonces, yo pienso que, yo menciono la palabra crecimiento económico detemplada, como con una timidez, porque no se siente, no hay un crecimiento cuyos resultados vayan a beneficiar al pueblo americano, que debe ser el destino primario. Un crecimiento debe reflejarse en una mejoría de ese pueblo, porque es el pueblo que genera ese crecimiento con el esfuerzo del trabajo y con el pago de los impuestos que, de manera constante, cobran los gobiernos. Y, aunque ellos hacen mucho énfasis en un crecimiento económico, no hablan de lo llamado préstamo complementario para el presupuesto nacional, que son constantes, ni hablan de balance, en la balanza de pago, ni del aumento del capital de la deuda externa y de los compromisos de esa deuda, que empeñan prácticamente el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Esto no se puede decir con sencillez, porque entonces eso se traduce en consecuencia, ese modelo de política, se traduce en una limitación profunda para el sistema de salud del pueblo dominicano. Y se traduce en una limitación de oportunidades para que la juventud pueda accesar a los procesos educativos y lograr con ello no solamente integrarse a los sistemas educativos, sino también a la eficacia de los sistemas educativos, porque nosotros también tenemos una gran problemática en la calidad de la educación en la República Dominicana. Y eso es muy perjudicial para la población, porque nosotros, hasta en las universidades, tenemos un conjunto de jóvenes en la búsqueda de una carrera que a veces uno lo ve caminar delante de uno, y uno dice cuándo irá a ser profesional y qué tipo de profesional irá a ser. ¿Y qué va a ser después de que se graduó? Y las oportunidades. Hasta por los modales, la forma, la... Propio de la debilidad, la chavacanería que se ha centrado en el pueblo dominicano. Y concomitantemente con eso, señores, esa política de falta de oportunidades trae como consecuencia el no tener un acceso a la educación y a la difusión de la cultura, porque debo decir que concomitantemente con eso, la cultura dominicana está profundamente golpeada. Los valores... En la República Dominicana tenemos un proceso de descomposición social muy profundo, donde aumentan los feminicidios, aumenta la violencia, la delincuencia, el tráfico y consumo de drogas estupefacientes, y aumentan los juegos de azares. La República Dominicana, cuando tú te adentras y decís cuánta persona hay los miércoles y los sábados haciendo una fila, pensando en ser millonarios con el otro, y decir que nosotros estamos sometidos a casi 10 loterías diarias, eso es catastrófico para un país. Yo digo que en esa vertiente, con razón el señor gobernador recomienda un hospital psiquiátrico. ¿Qué opina usted de eso? Del hospital psiquiátrico. Bueno, yo diría, sobre esas recomendaciones que hace el gobernador, que yo estaría en disposición de irme a tratar a ese hospital. Siempre que los psicólogos sean calificados, que tengan competencia, pero que concomitantemente con la construcción de ese hospital se haga una gran cárcel para los corruptos. ¿Por qué? Estaríamos entonces acéfalos. Si tratamos a los enfermos mentales, entonces no le damos un trato ejemplarizador a los corruptos de este país, que son el elemento principal de la gran problemática que padece el pueblo dominicano, porque no son los pesos que se han robado. Y yo pienso que hay que hacer muchas recomendaciones más. Que el sistema judicial del país no esté secuestrado al servicio de una plataforma de corruptos, esa sería otra recomendación. Que liberemos el sistema de justicia en la República Dominicana, que está secuestrado a favor de la impunidad y del enriquecimiento ilícito en la República Dominicana. Y hay otras recomendaciones que debemos hacer. O sea, aquí se demanda en los barrios mayor atención. Hay aceras con tenes, energía eléctrica, agua potable. Es una situación terrible en esa materia. Mucho registro del sistema cloacal entaponado. Permiso, mamón, pero el director de INAPA dijo que no podía hacer que lloviera. Sí, pero en cuanto a la falta de agua, la administración de agua no está circuncrita solamente a que llueva o no llueva. Porque para eso existe la presa. Y existen también las políticas educativas para el manejo del agua. Yo no veo que en INAPA haya una programación dirigida a que la gente aprenda cómo manejar el agua. Es que el problema no es de producción de agua, es un problema de distribución. Sí, es un problema de distribución, de déficit en esa materia. Entonces, profundizar los problemas que tenemos los dominicanos y dominicanas y cómo se han acentuado esos problemas. Decir que los puntos de droga son expendio público. Entonces, existe la DNCD, pero la gente común la ve y yo la veo en esa dirección. Son elementos que facilitan el tráfico y consumo de droga en la República Dominicana. Y los organismos de prevención, de persecución y de sanción de los delitos en esa materia no están haciendo lo que tienen que hacer. Aparecen como involucrados, aparecen como beneficiarios. Entonces, la República Dominicana, señores, no está en una posición sencilla. Nosotros tenemos grandes déficits acumulados. Por ejemplo, los campesinos no tienen acceso a un pedazo de tierra en este país. Hay un gran desempleo registrado. Y una gran cantidad de jóvenes que no están en el sistema educativo en la República Dominicana ni en el sistema de trabajo. Entonces, así no se puede hablar de progreso. Porque la palabra progreso tiene que implicar una integridad en la realización de los seres humanos, en el área de la cultura, de la formación, en el área del trabajo, en el área de aumentar los sistemas de vida. Fíjense ustedes que los 75 artículos de la Constitución que hablan de los derechos fundamentales es una defesión en la República Dominicana. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho a un sistema de comunicación terrestre ágil, adecuado. Aquí hay demasiados accidentes de tránsito. Vamos a reiterar, porque...